La Luz del Sol Aunque me parezca que todo es perfecto Hoy me he dado cuenta que no estoy completo No, quiero escuchar tu voz Es como un nuevo despertar Cada segundo que te escucho susurrar al oído Quiero escuchar tu voz Antes de que salga el sol Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Que desnude el corazón Quiero escuchar tu voz Las dudas que así han ido en mi cabeza Tu voz las ahuyenta, nunca más regresan Quiero escuchar tu voz Tus palabras resucitan mi vida Son mi medicina Quiero escuchar tu voz Es como un nuevo despertar Cada segundo que te escucho susurrar al oído Quiero escuchar tu voz Antes de que salga el sol Oh, 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 oh Quiero escuchar tu voz Quiero escuchar tu voz Eres nudo el corazón Oh, 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 oh Quiero escuchar tu voz La voz que me guía Mi compañía Oh, 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 oh Oír tu voz Quiero escuchar tu voz Antes de que salga el sol Oh, 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 oh Quiero escuchar tu voz Oh, 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 oh Quiero escuchar tu voz Antes de que salga el sol Oh, 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 oh Quiero escuchar tu voz Oh, 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 oh Quiero escuchar tu voz Antes de que salga el sol Tu voz Quiero escuchar tu voz